Somos reunidos hoy aquí en Pasaya, concretamente en Trincherpe, para dar a conocer los acuerdos alcanzados por Euskal Herria Bildu con el gobierno del Estado español en el marco de los presupuestos generales del Estado 2023. Pasaya y Trincherpe son realidades de fuerte tradición marinera y obrera. Antaño conocidos como la ciudad del dólar han venido soportando una degradación constante por el abandono al que las instituciones le han sometido, desde la desindustrialización y pasando por las sucesivas crisis. Es el momento, como veníamos señalando, de que se reinvierta en estas realidades todo lo que estas realidades han aportado al conjunto del país. Euskal Herria Bildu, tanto en el Congreso de los Diputados como en cualquiera de las instituciones en las que está presente, lo hace con una premisa clara, que es defender los intereses de la ciudadanía, es avanzar en la justicia social, que esta no sea solo un eslogan o un lema vacío, sino que sea una realidad acompañada de inversiones y de proyectos que mejoren la vida de la gente. Nuestra defensa de los intereses como pueblo es una defensa que se acompaña con el trabajo constante y diario en la defensa de mejoras concretas para que la ciudadanía tenga una vida más digna. En el marco de estos presupuestos hemos alcanzado un acuerdo por 480 millones de euros, 480 millones de euros que van enfocados a diferentes partidas, partidas que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la memoria democrática, que tienen que ver con la rehabilitación de espacios urbanos. Una de esas partidas es la que tiene que ver con Ciriza Echea. A la partida del año pasado le hemos conseguido arrancar un compromiso para agilizar los trámites de cesión de Ciriza Echea al Ayuntamiento de Pasaya y junto a eso una partida adicional de 300.000 euros para mejorar su eficiencia energética y su accesibilidad. Creemos que es necesario que estas partidas, junto con otras que se hacen a lo largo y ancho de Euskal Herria, empiecen a revertir una situación de abandono, empiecen a profundizar en políticas que mejoren la vida de la gente. Cuando decíamos que íbamos a Madrid para ser decisivos, decíamos también que íbamos a ser decisivos para empujar todas las políticas hacia los avances sociales, hacia las políticas que de verdad profundicen en la justicia social. Ese era nuestro objetivo y ese es el compromiso que teníamos con este pueblo, con Pasaya y con todos los pueblos de Euskal Herria. Por eso estamos hoy aquí. Y aquí en este怎麼, no es el compromiso, expresión abioca, expresión, himself más Euskal Herria. Hay por eso, ya que no lo nos ha quedado. acordea lortu dugu, adostutako ari esker, gobernonarekin adostutako ari esker, portuak pasaiako udalaren aldeko, o dedo udalaren alde, gimardoan erekin jaren zezio, azkartza lortu dugu, eta ez hori bakarrik, baizik, eta irure humila euroko diru partida ere lortu dugu, eraikin honetan efizientzia energetikoa eta irisgarritasunarekin loturiko obrak egiteko. Esan bezala, ziur gaude akordea guarrantzitsua izango dela trintxerpe eta rontzat, eta nola baite atxe bildukonekin aitortu nahi izan du, herri eragilek, trintxerpeko eragilek eta elkartek azken urtaguetan eginduten lana. Amaitzeko, sana diguna da, akordio honi esker, pasaiak etorkizunari begiratzen diola, ambizioarekin hori dela kozeazki edatxe bilduk duen kompromisoa, pasaiak alkarrekin eraikitza, ambizioarekin eta ilusioarekin etorkizunari begira.